Luego de permanecer varios días recluidas en una clínica de Valledupar producto de un accidente de tránsito, falleció Dana Marcela Barreto, la joven que se desplazaba como parrillera en una motocicleta el pasado 10 de julio por el sector de La Ceiba. Al parecer, el conductor de este vehículo perdió el control y chocó de manera aparatosa contra el suelo, lo que ocasionó varias heridas. El cuerpo fue trasladado a medicina legal para la respectiva necropsia. La vida de Dana Marcela Barreto Mindiola llegó a su fin la madrugada de este jueves, cinco días después de sufrir un accidente en motocicleta en Valledupar. El siniestro ocurrió en la diagonal 16 con transversal 18 en mediaciones del sector conocido como La Ceiba, en la capital del Cesar. CNC Valledupar conoció que la joven de 23 años circulaba en calidad de parrillera. El conductor de la motocicleta implicada, una vez se percató de lo ocurrido, decidió darse a la huida del lugar, dejando tirada a Dana en graves condiciones. Supuestamente chocaron contra otro vehículo similar y se desplazaban en exceso de velocidad. La víctima fue conducida a un centro asistencial. Inicialmente, el diagnóstico de los médicos no fue el más alentador, ya que sufrió trauma granioencefálico severo y politraumatismos. Con el transcurrir de los días, su condición física se fue deteriorando hasta que finalmente se produjo su deceso. Sus familiares se encuentran desconsolados por su inesperada partida, ya que la joven dejó una menor de tres años huérfana.